El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció la agenda programática para la puesta en marcha del Programa de Pruebas a Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, PRAS, pilar de la nueva etapa de aislamiento selectivo. Ruiz Gómez reafirmó la importancia de la implementación del PRAS para la reactivación y la recuperación de la mayor normalidad posible. La formación a las entidades se llevará a cabo desde el próximo 7 de septiembre y se extenderá hasta el 18 del mismo mes. Estamos desarrollando una agenda programática con las aseguradoras, con las EPS y con los entes territoriales, con reuniones específicas para hacer todo el proceso de acuerdos de entrenamiento y de capacitación, de formación para poder apoyar todos los entes territoriales en toda la aplicación de lo que será la estrategia PRAS. Para el objetivo tenemos reuniones ya programadas para el 3 de septiembre con todas las EPS para la semana entre el 7 y el 18 con los entes territoriales y es una agenda que iremos trabajando a lo largo de todo el mes de septiembre para poder tener afinado y aplicado de manera extensiva la estrategia PRAS. Las EPS de Córdoba recibirán la capacitación el jueves 10. Esta estrategia ya ha sido utilizada en municipios como Montería, cuyos resultados han sido positivos también en Lorica y Sahagún. El conocimiento de los promenores de la estrategia es muy importante para todos los actores del sistema de salud. Por eso, ya definimos la agenda programática para la puesta en marcha del PRAS. El objetivo de esta es presentar el programa, los materiales técnicos y normativos a las empresas administradoras de los planes de beneficios y a los entes territoriales, indicó el jefe de la cartera de salud. El modelo del programa es un aislamiento de casos confirmados, sospechosos, probables y sus contactos estrechos. Gracias por ver el video.